El Parque de la Vida El Parque de la Vida invita a la comunidad a vivir una experiencia en el aula interactiva que se llama Yo soy el protagonista de mi vida. En esta experiencia las personas visitantes del parque podrán interactuar con diferentes espacios que promueven la reflexión y el encuentro entre las personas y nosotros mismos. Dentro de Festival al Parque las personas, la comunidad que nos visite podrá encontrar un contacto muy cercano con el concepto de la vida desde una perspectiva mucho más allá de la biológica. Es decir, la vida desde su aspecto social, desde su aspecto cultural, desde el aspecto emocional. Cuando las personas ingresan al aula interactiva se van a encontrar con un espacio para la reflexión para posibilitar los demás recorridos en cada uno de los espacios que el aula interactiva nos está proponiendo en el recorrido. Este espacio lo que busca es que esa persona se conecte con su origen, con ese árbol que lo va a representar y que nos va a llevar como por todo este camino de la reflexión en el aula. El primer espacio que las personas se van a encontrar se llama Danzando con el Universo. Es una propuesta de conectarnos con ese origen. Que la vida no solo es ese milagro biológico maravilloso sino que tiene que ver también con una dimensión psicológica y emocional y con una dimensión social. Es decir, en Danzando con el Universo podremos ver lo maravilloso de la naturaleza y de su creación desde una mirada múltiple, no solo centrada en el hombre. El segundo momento que podemos encontrar en el aula interactiva se llama Juntos tú y yo somos vida. Es un espacio para trabajar el valor de la solidaridad y que a través del trabajo cooperativo las personas entiendan que necesitan de esa otra persona para ayudar a todos esos procesos de interacción que hay en las diferentes situaciones que se presentan en las comunas o en los barrios. Vamos a poder encontrarle el sentido al hecho de la relevancia que tiene la vida con el otro. La reflexión de las emociones, del sentir de lo que soy yo como ser humano. Es un espacio donde la dimensión que se aborda es la psicológica. Vamos a reconocer y a explorar todo ese universo que ofrece la vida de las emociones. Como las personas cuando se reconocen ellas también están identificando emociones o sensaciones o diferentes cualidades de las otras personas. La verdad que me sentí en contacto con la naturaleza, me sentí en un campo abierto, en contacto con los árboles, la grama, todos los ruiditos, los pajaritos, todo, todo, me sentí muy bien. Ay, a mí me encantan las luces. Me encanta. Todo esto es una fantasía. Ay, sí, es pared. Interactué con mis compañeros, interactué con cada uno de los seres vivos de la naturaleza y de verdad que aprendí a quererme más, a querer más a los demás, a valorar cada una de las cositas de la naturaleza. No solo va a ser un viaje por la teoría, sino que lo que proponemos en festival al parque es que la gente pase por su cuerpo y por sus emociones esta experiencia.